Balada triste de trompeta Por un pasado que murió Y que llora Y que dime Como yo Y que llora Y que llora Y que llora Con tanto llanto De trompeta Mi corazón Desesperado Va llorando Recordando Mi pasado Y que llora Y que llora Y que llora Y que llora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!